Con gran nostalgia, familiares y amigos de Flor Astudillo Morales, llegaron hasta la capilla ardiente que se levantó en Jardines del Edén a darle el último adiós. Ella es una de las cuatro víctimas que murió en el naufragio de Galapagos. Wagner Buñay, esposo de Flor y uno de los sobrevivientes de la tragedia, la recuerda como una mujer luchadora, amorosa y como una madre ejemplar que deseaba ver a sus hijos graduados. Pero esto no fue así debido a la irresponsabilidad de las personas encargadas de la embarcación Angie. Flor Astudillo fue la mejor persona pues como esposa, fue comerciante, siempre sacó adelante a nuestras hijas. Tenemos una al último que ya está, tiene que defender la tesis y decía ya que tú defiendas la tesis y muero tranquila. Buñay mencionó que la falta de protocolos de seguridad de las embarcaciones y la falta de chalecos causó que la situación se agravara. Viene otro barco, pensamos que ya nos viene a llevar. No, solo vino, botó la caneca de gasolina y cuando se iba el barco se hundió. Y ahí tuvimos que luchar cada uno por su vida. Y yo ahí con mis nietos, salvándole y gritándole que nade, que no deje de nadar. Karina Buñay, hija de Flor, mencionó que hubo negligencia por parte de las autoridades y negó haber recibido apoyo para el traslado del cuerpo. Desde que salimos no hubieron chalecos, hubo exceso de pasajeros. Para el retorno nosotros salimos desde Capitanía y nadie, ninguna autoridad observó estos temas. No hubieron procedimientos, protocolos que seguir. Aseguran que seguirán luchando para que se haga justicia, sobre todo para que hechos como este no se repitan. En la televisión que rescataron a 31 personas y eso es falso, es totalmente una mentira porque solamente fueron a recoger las maletas, las cuales no nos permitieron ni siquiera retirarlas. La falta de procedimientos, la falta de controles, la falta de protocolos para actuar en estas situaciones, la falta de conocimiento, capacitación. La mujer dejó a tres hijos en la orfandad. La Armada del Ecuador nombró dos comisiones especializadas en seguridad marítima para investigar el siniestro.